Música Si no, te dejan tus manos afuera que to' en la calle Nosotros trabajar todo el tiempo No estamos en el caso, el coronavirus no nos va a vencer a nosotros para lo que seguimos trabajando y ya. ¡Dé! A la luma allí en base. A los quejos de dor, dos fríos. No, no, ahora cuando olvide el video, él sea motivante, va a llamar. Nadie quiere cuidarse del coronavirus. Ah, pero que eso... Que los que... No lo mates, chancéalo con el cocodrilo. Chile, 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 Chile. Por el corona no lo mates, que el corona no lo va a matar. No lo mates tú, que el corona no lo mata a ellos. Chancéalo. Chancéalo, chancéalo. Chancéalo, chancéalo. Chancéalo, chancéalo. Chancéalo, chancéalo. Cuántos costos de helicópteros voy a llegar? ¡Hombre del diablo! Oh, yeah! ¡No le llorar! Es que no le tienes miedo a un labillo. Es que no le tienes miedo. Es una memoria para aquí arriba. Si usted está jugando un día para el Gran de Leon, míreselo. Dime, ¿me qué? Ese es hombre, ese es hombre Yo lo hago Estos tigres no duermen ninguno Ya tu sabes Si tu no conoces a negro padre, ese es negro Si te lo conoces, ese es negro No se duermen, se están trabajando en los estudios con COVID-19 No se duermen, se están trabajando en los estudios con COVID-19 Como esa Nadie se sienta mi rey Ahora solo produjo el aire, cero coronavirus